Yo sigo brillando, mi chula está gozando, los tiguerones están cabeceando Los montos me llegó al guayá, y conmigo se ponía a calibrar Una vez me tiró al fuego, y la cortina me dio una patada Este es el baile del burro, por esta vaina yo me ayudo burro Sato para que yo todo el mundo me voy a hacer, llego el burro Todos los días, es maganería, conecta a tu burro, patrón de pocachillas Los siguieron mandando, en el museo, mientras se escuchan, en los deseos Mueve la cabeza, amame los pies, con el baile del burro, te rico en el rey ¡Eres burro, burro, que lo deseo es burro, porque es aquí, todo con el burro Es maganería, se va burro, burro espito, maqueta de burro, que hasta no ver la gente ¡Eres burro, que lo deseo es burro, que lo deseo es burro, que lo deseo es burro, que t SS2 El diga, mi loco me aprende a no ser vida DJ Gordy, ahora te conecto Oliver Peña DJ Tragi, el más criminal, ¿oíste? DJ Para Music, ¿oíste? ¿Elles? ¡ иногда menos arte! ¡Ay! !wé, ay, 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 ay! ¡Ah! 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 ¡Ah, son!